Buenas tardes, señora presidenta, buenas tardes, señor consejero. Quiero en nombre de mi grupo parlamentario y en el mío propio expresar nuestro más sentido pésame a todos los familiares y amigos de los fallecidos y agradecer a los profesionales y a todos los españoles su esfuerzo durante esta pandemia. Es incuestionable que en esta pandemia hay un enemigo, el virus de Wuhan. Pero también hay jueces, el tiempo y la previsión. Hoy no es tiempo de hablar de culpables, sino, y permítame la reiteración, hoy hablaremos del tiempo, de la previsión, o mejor, de su falta de ella y del futuro. El tiempo, señor consejero, no han actuado a tiempo, lo han reconocido. Tardaron en crear los protocolos que han cambiado constantemente, creando inseguridad e incertidumbre en el sector. Como recordará, el día 26 de febrero mantuvimos una conversación en representación de mi grupo parlamentario Vox para ponernos a su disposición. La conversación me generó inquietud y por eso presenté el día 27 de febrero dos iniciativas sobre la intervención y protección de los colectivos más vulnerables que decían textualmente, van a adoptar medidas especiales de protección y prevención de riesgos de infección por el virus de Wuhan, para las residencias, centros de día y espacios de recreo frecuentados por personas mayores o con discapacidad. Las primeras actuaciones sobre el colectivo no se decretan hasta el 11 de marzo, en el cual se cierran los centros de atención temprana y los centros ocupacionales, y posteriormente, el día 13 de marzo, se cierran los centros de día. El día 25 de marzo, por videoconferencia, se nos informa que en la red de discapacidad hay 24 fallecidos, 121 contagiados y que no se han medicalizado las residencias. Hasta el día 28 de marzo no se empieza el reparto de los FEPIs que han llegado, escasos. El día 1 de marzo hay una queja de CERMI y de FAMA ante el abandono que tienen las residencias en los centros de discapacidad por parte de la Administración regional. El 15 de abril, en reunión telemática, se nos informa que en la discapacidad hay 100 fallecidos y se reitera la problemática de que faltan test. Por lo anterior y por algunas cosas más, es por lo que hemos pedido desde el Grupo Parlamentario Vox su comparecencia, señor consejero. Muchas gracias. Gracias. Señor consejero, tengo que insistir tras su intervención. Se tardaron semanas en dar las instrucciones a las empresas del servicio de ayuda a domicilio sobre la intervención y la contención del coronavirus. Estos profesionales atendían y atienden a personas con una pluridiscapacidad y polimedicadas y no tenían ningún tipo de protección ni medida higiénico-sanitaria. No tenían EPIs y se les obligaba a realizar su trabajo. Muchas entidades han tenido que asumir, sin recursos económicos, la adquisición de material sanitario de protección. Las entidades han denunciado una falta de seguimiento e información. Posiblemente ustedes se han confiado en la abonanza de los datos de contagio y de fallecimientos en el sector. Los recursos asignados, aunque usted ha mencionado un montón de ellos, realmente el sector se siente totalmente falto de dichos recursos. Han sido totalmente insuficientes también. Es decir, y sobre todo para un colectivo tan sensible como el de la discapacidad. Es decir, no son un colectivo fácil de atender. Eso es efectivo, pero realmente es necesario tener una especificidad con este sector. Se ha percibido por el sector una desatención y muy poca sensibilidad con ellos. Y eso es la queja generalizada. Ha existido un cierto caos en el confinamiento. No ha existido un protocolo de atención de pacientes con discapacidad severa afectados por el coronavirus. Ha llegado muy tarde. No se ha tenido una sensibilidad para realizar el pago de las subvenciones y los convenios a las entidades del sector. Todavía sigue pendiente el pago. Me gustaría que hoy nos dijera que ya está solucionado. Pero bueno, vamos a hablar del futuro. Las fases hacia la curiosa llamada normalidad van a provocar que los miembros de las familias que se tengan que incorporar a sus trabajos no puedan atender, como hasta ahora, a las personas con discapacidad. Y ello va a influir, lógicamente, en las prisas por iniciar determinadas actividades, como los centros de atención temprana, los niños, como ha dicho la diputada de Unidas Podemos, no están recibiendo sus terapias que necesitan, los centros ocupacionales y los centros de día. Para iniciar la actividad consideramos imprescindible que existan protocolos de rastreo e identificación de las personas asintomáticas, tanto los profesionales como los usuarios. ¿Por qué? Vamos a poner como ejemplo dos colectivos, que para mí son demasiado cercanos. Podríamos hablar de otros más, pero vamos a ajustarnos a los tiempos y solo hablaré yo de estos dos colectivos. Hablaremos del parkinsonismo. Por ejemplo, las personas con parkinsonismo tienen un altísimo grado de dependencia. Usamos mascarillas, tenemos que usar pantallas. ¿Con una mascarilla por persona que va a proporcionar al Gobierno de la Comunidad de Madrid sería posible proteger a los usuarios, a los profesionales? ¿Lo han contemplado en los protocolos? ¿Cómo serán los protocolos de atención domiciliaria? Como usted ha comentado, esperaremos a su segunda intervención para ver qué nos cuenta. Pero hay más. ¿Hay guantes y calzas para los profesionales que tienen que ir de domicilio en domicilio sin ser unos agentes de transmisión? ¿Quién soporta el gasto? ¿Hay test y pruebas diagnósticas suficientes? ¿Van a pasar los test y las pruebas serológicas, los usuarios y los profesionales? Bueno, vamos a hablar de otro colectivo. Hablemos de la logopedia. ¿Cómo se interviene guardando la distancia de seguridad en la atención a las personas con disfagia? ¿Cómo enseñamos a ejercitar los músculos por enseñarles a tragar sin contacto físico? ¿Cómo se atenderán a las personas con trastorno de conducta? Ya se ha mencionado en esta comisión, sin poner en riesgo al profesional o al paciente. Hay intervenciones que no se pueden realizar con mascarillas, hay que usar pantallas y en otras, ni lo uno ni lo otro. Se encuentra en una situación complicada. No se pueden no abrir los recursos, ya que llevaría a los usuarios a una clara involución, sobre todo pacientes con ictus, pacientes con pluridiscapacidad, con patologías cognitivas. Estos dos meses han provocado una involución en casi todos ellos, sin lugar a duda. Además, hay mucha población infantil que necesita el contacto físico para avanzar en sus tratamientos. Podríamos hablar de más colectivos, señor Rellano, pero vamos a ver qué plan. Entendemos que usted ha venido hoy a presentarnos un plan. En ese plan podemos afirmar que tienen test y equipos de protección adecuados para los trabajadores y los usuarios, que los test y pruebas serológicas se van a realizar antes del inicio de las actividades que ha mencionado y al resto, según las fases de desescalada, tienen ya los protocolos de actuación para los centros mencionados, tienen las medidas de seguridad para el transporte de las personas con discapacidad. Les recuerdo que no todos pueden llevar mascarilla o no es prudente que la lleven. ¿Se va a corregir la sensación de abandono que ha tenido el sector? ¿Se van a desinfectar o se han desinfectado los recursos y cuando se abran la desinfección será diario? ¿Quién va a controlar esto? Unas preguntas, señor consejero. ¿Se valora la compra centralizada por la Comunidad de Madrid de material de protección y se facilitará regularmente las medidas de desinfección para todos los recursos, ayudando a las entidades que prestan los servicios? ¿Se ha planteado crear un observatorio de análisis sobre la situación acaecida hasta el día de hoy? Esto posibilitaría identificar las debilidades y corregirlas, tales como la mejora de los canales de comunicación, los protocolos de actuación en el ámbito hospitalario, en el ingreso de las personas con las patologías discapacitantes y por cualquier otra pandemia. Señor consejero, no ha venido a hablar del futuro, pero bueno, nosotros desde nuestro grupo parlamentario sí queremos hablar del futuro y le vamos a dejar una serie de preguntas que queremos que nos las conteste en algún momento. El sector tiene muchas incertidumbres. El cobro de las subvenciones, los gastos extras en medidas de protección, los proyectos del IRPF, un sentimiento de abandono. ¿Se van a realizar el rastreo y la identificación de las personas asintomáticas, tanto en profesionales como en usuarios? ¿Se va a mantener la coordinación con el Platercam? ¿Habrá una información adecuada y regular? ¿Se tienen test y equipos de protección adecuados para los trabajadores y usuarios? ¿Se van a pasar los test y pruebas serológicas antes del inicio de las actividades? ¿Tienen ya los protocolos de actuación para los centros? ¿Se han desinfectado todos los recursos y cuando se abran se va a mantener una inspección para que la desinfección sea diaria? Queremos saber y seguimos sin saber. No tenemos los protocolos. Nos gustaría conocer esos protocolos. Exigimos que se nos faciliten esos protocolos. Simplemente para su revisión y posiblemente para hacer dos tipos de labores. A lo mejor usted nos ha pedido colaboración. Bueno, para colaborar tenemos que conocer. Si no conocemos, difícilmente vamos a colaborar. Y luego también tenemos unas obligaciones como diputados. Las labores de control. Va a llegar el verano. ¿Tienen un plan de vacaciones y de respirar a las familias? Les voy a decir dos cosas y con ello voy a terminar. Porque realmente, como no nos va a hablar de futuro, esperaremos otra comisión. Se tienen que dar pasos firmes y seguro. Posiblemente ahora la rapidez en la toma de decisiones puede ser un problema. Antes posiblemente hubiese sido la solución. Las crisis se gestionan sin miedo, señor consejero, con decisión. Y si no, hay que ponerse de lado y dejar paso a otros. Muchas gracias.